a una charla más con Scanda. Tenemos un tema súper interesante y que en todo el sector de la manufactura se está hablando. Impulsa la innovación de tu fábrica con tecnologías de la cuarta revolución industrial, la famosa industria 4.0. Mi nombre es Miguel Valleza, yo soy el responsable del sector manufactura en Scanda y me complace compartir el día de hoy con ustedes. Este espacio es un espacio tranquilo, relajado, es una charla con Scanda, de colaboradores, de equipo de trabajo, por favor. Al final vamos a tener un espacio para dudas sobre la marcha, sobre la presentación. Si surge alguna idea, por favor apúntela en el chat para que nuestro equipo vaya haciendo, recolectando todas sus dudas y al final daremos un espacio para resolverlas. Es importante anotarlas para que no se les vaya la idea. Pues vamos a arrancar la charla del día de hoy. Me complace empezar a nuestros invitados, grandes invitados que tenemos el día de hoy. Me voy a permitir presentarlos. Tenemos al doctor Salvador Carrera Aldana. Salvador es el actual director de laboratorio de industrias 4.0 UR MIMEC Canieti en la Universidad Regiomontana en Monterrey, Nuevo León. Su trayectoria inicia como líder académico en instituciones de alto prestigio, involucrando la tecnología como principal vínculo con la educación. Desde entonces ha realizado viajes internacionales representando a la industria en el clúster de medios interactivos y digitales MIMEC, organismo que está vinculado con el gobierno, la academia y la industria a nivel internacional. También ha participado en distintos congresos para impulsar la investigación y el desarrollo con empresas e instituciones públicas y privadas. Asimismo, ha sido ponente como profesor inspirador en la Reunión Nacional de Profesores 2013 en el área de tecnologías de la información electrónica en Monterrey, Nuevo León. Doctor Salvador, buenos días. Un placer que estén acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Miguel. La verdad estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Estamos trabajando, como lo mencionas, y gracias por leer toda esa información que la verdad estamos de alguna manera colaborando con instituciones educativas. Lo acabas de mencionar y pues lo que queremos es dar este comunicado de lo que estamos haciendo en temas de transformación digital. Creo que es un tema de súper interés para todos nosotros los que estamos aquí el día de hoy en esta reunión y pues bueno, vamos a ir viendo. Traigo bastante información interesante para todos ustedes, puesto que esta información es de alto relieve. He tenido, como mencionaste, la oportunidad de vivir en Japón 14 años y he vivido esa transformación digital. Entonces, pues qué mejor que contarles las anécdotas, lo que hemos hecho y desarrollado y hoy en día aquí en Nuevo León. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Me permito presentar al doctor César Alonso Herrera. César es consultor en sistemas de información y ingeniería de software, motivado en generar, investigar e innovar estrategias de negocios digitales, informáticos y desarrollo de productos de software para satisfacer la demanda del mercado digital global que permite el éxito y la competitividad a los individuos y organizaciones, colaborando en la administración de proyectos para la transformación digital, análisis de inteligencia de negocios, soporte a sistemas de la información, CRM, ERP y desarrollo de soluciones empresariales para empresas mexicanas y extranjeras como GDA, como Aircraft, Softech, Banorte, Xerox, AT&T, HIV, entre algunos otros. Doctor César, un placer que nos acompañe esta mañana acá. Si nos escucha, doctor César. Sí, aquí está por temas de comunicación, pero ahorita están acompañados y pues con mucho gusto de participar con todos nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, pues doctores. Un placer tenerlos, insisto, esta mañana en una charla más con Scandam. Este, doctor Salvador, todos estamos, todos los que estamos en el sector manufactura involucrados, soñamos con un laboratorio orientado a plataformas de industria 4.0 y pues tú lo tienes ahí a la mano. Este, nos puedes platicar qué es el Smart Lab y sobre todo que nos platiques un poco de la alianza que se tiene con Grupo Scandam, por favor. Claro que sí. Pues bueno, hemos estado creciendo a lo largo de estos últimos años en temas de transformación digital. Realmente la pandemia nos ha impulsado a generar y a empujar pues todo lo que tenemos, porque tenemos muchos conceptos en temas de tecnología, pero no han sido aplicados correctamente en tiempos o en forma. Iniciamos, por supuesto, con un fondo ProSoft, como él lo menciona, tengo todos los logos, el gobierno, las empresas y las universidades. Y aquí quiere decir que estamos hablando de una triple hélice. Esta triple hélice maneja pues conceptos de tecnología y como semilleros del conocimiento, pues hablamos de universidades. Estos conceptos de 3.0 que hemos estado manejando a lo largo de estos últimos años a boda al 4.0. Pero bueno, nos acompaña una vez que hacemos esas alianzas en todos los logos, por supuesto con Scandam, pues llegamos al 4.0 avalado por la Secretaría de Economía, por el gobierno de Nuevo León, como estado inicial aquí en Monterrey y por supuesto con ese 4.0. Entonces quedémonos en este momento con industria, empresas y universidades trabajando en conjunto para poder desarrollar, llegar hasta todos ustedes y hablar en temas de tecnología. Con 2ProSoft, pues logramos construir nuestro laboratorio, como lo podemos ver ahí. Y pues nos abocamos a temas de interés. Bueno, pues la industria pues requiere de diferentes tipos de elementos que muchas veces estamos buscando en los talentos de las personas que estamos contratando o buscar de ese talento la integración tecnológica para nuestras áreas y dar una solución inteligente. Entonces, este tipo de aplicaciones, pues los vemos en grandes empresas que ya traen prácticamente la tecnología desde otro país, la traen a México y en México pues buscamos quién maneja ese talento. Ese talento, pues muchas veces no lo tenemos y conseguimos o contratamos personas que requerimos dar el talento adicional o bien reconvertir esas personas que tenemos dentro de la empresa. Entonces, hay varias áreas o varios ejes que podemos de alguna manera a través de este conjunto de empresas, universidades, gobierno, instituciones, por supuesto, como Scanda, pues llegar hasta los rincones y lugares de su industria, de sus procesos. Y contamos ya con estas experiencias viviendo en Japón, como les comentaba, 14 años y llevando un laboratorio de transformación digital con universidades y gobierno. Y hoy estamos aquí en México haciendo exactamente lo mismo. Entonces, la promoción de todos estos conceptos, pues apoya y ayuda. MIMEC son, por ejemplo, medios interactivos y la CANIETI es la Cámara Nacional de la Industria Telecomunicaciones y la Cámara Nacional de la Industria Telecomunicaciones y la Cámara Nacional de la Industria Telecomunicaciones. Y bueno, pues ese es grande el gran quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, doctor. Ahorita que nos platicabas, ponías sobre la mesa dos conceptos que quiero que profundicemos o que aterricemos un poco. Hablabas de la transformación digital y hablabas de Industria 4.0. ¿Nos podrías platicar cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos? ¿Qué es uno? ¿Qué es otro? Para ir abordando primero conceptualmente y después ya en la práctica nos vamos a saltar a la práctica esta charla, por favor, doctor. Claro. Ese 4.0. Nosotros sabemos que no es la cuarta transformación, es el 4.0, la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial, pues aboca al ser, a través de la experiencia, el misionero de información. Y bueno, como misionero de información, pues me aboco en este mensaje de Gerald Kane del MIT, pues bueno, fue el de 2017. Pero realmente esta transformación digital no se ha llevado del 16, 17 a la fecha. Al contrario, es una transformación recurrente que ha sucedido, que no hemos visto, puesto que no hemos tenido el alcance. Cuando la gente viaja, yo lo menciono muy bien, pues vemos procesos, tecnología altamente distribuida o utilizada en lugares o países. Países de, tuve la oportunidad de estar en Japón y pues ahí veíamos esta transformación a base del conocimiento transmitido por los profesores, los senseis, que, pues manejaban y desarrollaban tecnología con sensorización, digitalización, cosas que, tarjetas inteligentes, RFIDs, entre otras cosas. Entonces, la aplicación de estas tecnologías utilizadas en procesos, pues nos ayudaban de alguna u otra forma a continuar. Sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, súper bien, súper bien, súper bien, doctor. Y el 4.0, pues es la cuarta revolución industrial que hablamos de este tipo de conceptos de digitalización, comunicación, el uso de todos estos datos. Y, pues bueno, pues hablando de la primera, pues hablamos del vapor, luego de la parte de la electricidad. Y luego, pues ahorita estamos entre la 3 y la 4, que es las máquinas, repasando equipos, sensorizando. Y nos vamos dando cuenta de que entre la 3 y la 4, pues es un camino que lo tenemos, pero tenemos que creerlo. Y tenemos que identificar el proceso y de ese proceso, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, a lo mejor tenemos las piezas del rompecabezas, pero nos hace falta unirlo o ver qué necesito para poder llegar hasta esa cuarta revolución industrial. Pero cada una de las empresas va a tener la necesidad adelante. O continuando con este tema, me gustaría aterrizar el concepto. El concepto, ¿qué es industria 4.0, doctor? Bueno, la industria 4.0, pues es el conocimiento de varias áreas tecnológicas. Estamos hablando de, pues aquí tenemos 11 pilares, 12 pilares del conocimiento. Estuvimos hablando de sensorización, pero por supuesto, datos, ciencia de datos, que yo lo pongo en la del pilar de la parte superior. También las simulaciones, el internet de las cosas, que es el famoso IoT, la realidad virtual de aumentada, los materiales avanzados, la inteligencia artificial, la seguridad de la informática, la robótica, la manufactura aditiva, el cómputo en la nube y el software. Entonces, como pueden ver, es un sinfín, un mar de información en temas de conceptos. Entonces, a través de la iniciativa del 4.0 dijimos, bueno, vamos a tratar de subdividir las áreas de interés para que de alguna u otra manera podamos satisfacer el mercado a nivel nacional. Entonces, este laboratorio, por supuesto que trabaja todas las áreas del conocimiento, pero lo bautizamos por el 4.0 abocado a la parte de los datos, las simulaciones, la parte de manufactura, la parte de realidad virtual. Y bueno, ya en cuestión de seguridad informática, pues también lo manejamos, pero ya es un área secundaria que de alguna manera, si maneja ciencia de datos o datos o IoT, pues también vas a manejar la seguridad de la información. Y bueno, seguridad de información, ya parte de la manufactura, pues está la parte de banking o bancaria, pero bueno, ese es otro tema. Y por eso nosotros aquí lo ponemos en la parte secundaria, más necesario, más en este momento en cuestión de procesos de datos, de información, pues nos abocamos a la parte de materiales o la de manufactura. Muy bien, muy bien, doctor. Veo que son mucho conocimiento, como bien lo comentas, muchas áreas de conocimiento que tenemos que enfrentar, pero también me llama mucho la atención lo que comentabas hace un rato, que para afrontar el reto de los proyectos de industria 4.0, la cuarta transformación digital, hay mucha sinergia entre el gobierno, la industria y, por supuesto, la academia. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo lo visualizan? Sí, realmente a través de la academia, la industria, pues nosotros estamos creando, somos una fábrica del conocimiento y es por ello que el laboratorio se llama Smart Factory Lab. Como Smart Factory Lab, teniendo los ejes de tecnología, de información, contamos con un laboratorio completamente para la industria, en cuestión de generar prototipado, líneas de producción, robots, brazos robóticos, almacén, pues contamos con todo lo que, por ejemplo, ahí tenemos en tiempo real que es enfocado a lo que es machine to machine, human to machine y human to human, que es prácticamente la parte de digitalización, sensorización y hacemos pruebas de concepto. Entonces, realizamos cursos, capacitación y también buscamos o ayudamos a las empresas a hacer esa consultoría, que es muy necesaria. Si llegara a haber un tema en especial, por ejemplo, hablando de empresas como empresas japonesas, y yo, Salvador, queremos realizar un proceso de digitalización de una máquina que es un gemelo digital y que la máquina continúe los procesos, pero sin necesidad de afectarlos y que los procesos para realizar conceptos totalmente digitales los podamos realizar. Contamos con equipos, como les decía, tenemos un Digital Twins utilizando equipos de visualización de datos con realidad virtual, donde se les enseñan los procesos o a lo mejor una empresa quiere algo a la medida y pues también se realiza y se define. Hablando de tecnologías de información, como viene la siguiente lámina, pues bueno, pues tenemos productos, desarrollo y estas fotografías me encantan porque podemos ver ahí, tenemos un almacén, los brazos robots, los robots colaborativos y tenemos las estaciones de trabajo completamente independientes, una de otra. Entonces, los robotinos aquí tienen que moverse de acuerdo a la parte inteligente o programar el proceso para que vayan de un punto a otro desarrollando, tomando equipo o entregando equipo materiales a las estaciones mismas. Si hacemos una analogía de lo que sucedía antes al hoy, el antes eran líneas continuas de producción donde teníamos estaciones de trabajo y el proceso iniciaba de un punto a otro, de una estación a otra. Contamos también con la parte de, pues en las estaciones de trabajo, los PLCs, la capacitación, los procesos, todos los protocolos de comunicación, los OPCUAs, entre otros, y el software para las estaciones mismas, donde si se requiere o se requiriera de alguna de las empresas, pues contamos con los mismos equipos que tenemos aquí para poder mostrar, poder apoyarlos en su proceso y dar una solución o una respuesta correspondiente. Entonces, realmente, pues yo los invito y los invitamos a todos a que visiten Scanda, podamos visitar o hacer una reunión y poder mostrar todo este tipo de conceptos en un tiempo real. Y, por supuesto, todos buscamos una solución y qué mejor que acercarse al 4.0, donde estamos manejando, pues así como misionero, dando las charlas de información, los talleres, el concepto mismo de este tipo de procesos en cuestión de manufactura. Muchas gracias, doctor. Voy a tocar otro tema que le va a hacer mucho sentido a la audiencia, y es que estamos viendo cómo el área de IT, el área de tecnologías de la información, que mucha, gran parte de la audiencia que nos acompaña el día de hoy, pertenecemos a la industria de tecnologías de la información. Estamos viendo una convergencia con lo que se conoce como OT. Me encantaría tomar como ejemplo un área de conocimiento de industria 4.0, creo que es este IoT, para que nos platique un poquito de cómo están viendo esa convergencia, doctor. Sí, la convergencia en cuestión de toda la parte de IoT, Internet de las Cosas. Pues hablamos de la conectividad, la parte de sistemas inteligentes, pero más allá de tener esa información, cómo la puedo leer, transmitir, capturar, visualizar, ¿no? Entonces, hablamos también de la sensorización, como tenemos en esa gráfica, ese path, de que debemos de, de alguna manera, capturar la información, sea a través de diferentes tags o sensores, que es uno de los ejemplos que les comentaba al inicio, como experiencia, llegué a Japón en 1997, cuando todo ese, la parte de tecnologías de información, pues estábamos hablando de modems, transmisión de datos a través de estos mismos, y utilizábamos la línea telefónica. Llegando a Japón, pues es un, es un 10 años en el futuro, y ver qué es lo que iba a suceder en México con la tecnología que ellos ya estaban utilizando. Ya manejaban realidad virtual, ya manejaban datos, ya manejaban información, pero ya lo que buscaban es, tenemos la tecnología, pero requerimos de que los datos, o comercializar la información para que sea más factible a las empresas. Lógicamente, estábamos hablando de, de mares de información, que es prácticamente, salen las tarjetas inteligentes, la captura de información, la sensorización, y por supuesto, ya nos abocamos a la parte de comunicación. Comunicación visual, visual a través de dispositivos digitales. Nosotros, pues manejamos displays, teléfonos, pero hablando de, de realidad virtual, pues es uno de los ejemplos, o bien, visualizar toda la sensorización dentro de un proceso, para que en tiempo real no tengo que estar en la planta, para poder ver el proceso cuando el proceso me puede mandar una alarma, a través de inteligencia artificial, y, y decir, bueno, quiero que los procesos, a través de, si es un proceso de, de producción, pues que la merma me mande, a través de los sensores, una alarma, y esa alarma la pueda llegarme hasta mi dispositivo móvil, o mi reloj inteligente, por ejemplo. Entonces, hablando de estos datos, utilizarlos y aplicarlos, pues es prácticamente el, el tenerlos, pero también los mismos japoneses han tenido los problemas como los hemos tenido en este momento en México. Tengo tanta información, tantos sensores, tantos procesos, que estoy perdido en un mundo y en un mar de información, que quiero ver los procesos, de esos, de esos mismos datos que ya tengo, porque eso es lo que sucede hoy en México. Tengo tanta información, ya le puse sensores por todas partes, pero ya no sé ni por dónde comenzar. Entonces, ahí viene la parte de la analítica de datos. Y de la parte de la analítica de datos, bueno, ¿qué valores son importantes de los menos importantes para poder tener y tomar ese, ese valor? Entonces, ciencia de datos ha estado todo el tiempo aquí en, en, en México, pero le hemos dado, viene la parte de la analítica de datos, que bueno, mi compañero, el doctor César, nos puede comentar un poco más para también, este, escuchar otro punto de vista, porque es importante. Yo tengo mi punto de vista a lo largo de la, de la, de la experiencia y del trabajar con empresas e industria en todo el mundo. Y pues es interesante escuchar los puntos de vista. Doctor César, adelante. Hola, doctor, ¿me escuchan muy bien? Sí, te escuchamos, te escuchamos, doctor César. Adelante. Sí, en efecto, miren, combinando lo que bien mencionan, este, sí se va yendo y se va integrando todo este contexto por ahí. Sí, tenemos, este, información que es ahorita el, bueno, tenemos datos que vienen siendo lo valioso de los negocios, de las empresas, de las personas. Y tenemos datos de muchas modalidades, sí, tenemos texto, tenemos video, tenemos audio, tenemos datos biométricos, de acuerdo, y ya no solamente los intercambiamos personas, sí, los intercambian objetos, que es lo que ahorita comentaban, sí, aquí en el laboratorio, llevamos a las empresas, les enseñamos cómo empezar a usar esos objetos, sí, con el internet, que es ese término, el IoT. Estos datos ya no están aislados, o sea, empezamos a conectar todo en este ciberespacio físico, sí, que en donde, pues, lo que alimenta y aprovecha al ecosistema son los datos. Y empiezo a generar tal cantidad de datos en estos dispositivos, a comunicarlos a través de internet, sí, que, pues, ya se torna demasiada la información. Venimos de un pasado donde teníamos tradicionalmente manejo de datos, los coleccionamos, hacíamos transacciones, pero va incrementando la variabilidad de los datos, el volumen de los datos, sí, este, pues, empieza el término de las Bs, 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 que eso ya se conoce como Big Data. Yo coleccione tanto, tanta información, pero que ya concentrarla en un solo lugar, pues, se torna retador, complejo, y, pues, poco práctico la centralizo. La centralizo, entonces, nace dentro de esta necesidad el concepto de la nube y empezamos a migrar toda nuestra información a un medio disponible en internet a través de todos, a estos volúmenes de datos, porque combinados, pues, hasta ahorita tengo datos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos redes sociales, almaceno fotos, conversaciones, tengo solo datos, pero, pues, mientras voy dejando eso históricamente, viene parte de este estudio que empieza esto, empiezo a analizar estos, empiezo a hacer esta analítica de datos, y empiezo ahora, es el principio de este diagrama que vemos así, de la ciencia de datos. Cuando yo ya tengo un problema, pienso a analizar el negocio, tengo esos datos, bueno, empiezo a ver y a comunicar qué necesito, empieza el principio de la ciencia de datos con la primera etapa, el business intelligence, pero, aquí primero estoy viendo lo que pasó, estoy viendo el pasado para ver el presente, por qué llegué aquí, y tengo ese antecedente, ese procesamiento, y uso esas técnicas, hago minería, ¿sí? Como bien mencionaban, es mucho, mucho el conocimiento, aquí en el laboratorio, vemos tu necesidad, vemos el problema, analizamos el negocio, vemos la estrategia, como bien nos pusieron este flujo aquí, ok, te doy esa área de dominio, y empezamos a comunicar, a actuar, para presentar la solución que requiere el negocio, como tiene la función. Aquí resalto esto que está comentando, ¿no doctor César? O sea, continuando con el tema, el negocio es la parte medular, o sea, nosotros tenemos que estar bien alineados con el negocio, porque el negocio es lo que manda, y a partir de ahí empezamos a construir. Oye doctor César, adelante, adelante. No, viene ese concepto de equipos multidisciplinarios, que creen que solo es de IT, ¿no? Es la gente del negocio que tiene que aprovechar esto. Adelante. Y ya doctor, continuando, entiendo que ya teniendo todo este tema de datos, también tenemos dentro del área de conocimiento el tema de realidad virtual, realidad aumentada, y todos estos temas que son conceptos para visualizar los datos, ¿correcto? Precisamente. Es correcto. Dentro del business intelligence empieza ya la ciencia, ingeniería y ciencia de datos. Bueno, ya empiezo a desarrollar soluciones. Primero, visualizaciones gráficas muy sencillas, ¿ok? Y luego empiezo a automatizar los procesos a través de hacerlo de manera gráfica. Yo empiezo a ver, ¿ok? Este, ¿cómo presento esta información de tal manera que sea visual a la gente? Pero ya no plana, sino interactiva, ¿sí? En donde también el doctor Salvador tiene esa especialidad en cómo empezar a crear esa arquitectura, un producto, diseñarlo, para que la gente use esa información y entrenar. Doctor Salvador, no sé si nos puede apoyar con esta parte. Empiezamos a campeonar, Miguel, una parte muy interesante que está intimidando hoy en día, el machine learning que genera inteligencia artificial. Doctor, no sé si Salvador nos podría apoyar en ampliar, él es muy, muy experto en estas áreas de virtualización y este, que nos va a llegar al siguiente concepto de, pues, metablaso. Así es, Sí, doctor Salvador, de hecho, más adelante tenemos un slide, me gustaría guardar este comentario para las siguientes slides, si me lo permite. Por supuesto, adelante. Me gustaría, me gustaría entrar en el tema de ya recorrimos, o sea, ya recorrimos, ya llegamos al tema conceptual, ya aterrizamos los conceptos, ahora me gustaría saltar a la parte práctica. Este, me gustaría empezar, ¿cómo ven, de una manera muy resumida, cómo ven este tipo de tecnologías en México? Podríamos agarrar Monterrey como, como una base en Nuevo León y me gustaría saltarme a la práctica, o sea, ¿cuál sería su recomendación para nuestra audiencia al momento de ejecutar un proyecto, doctores, por favor? Claro, hablando de, pues, bueno, todo México, aquí en Monterrey es un ejemplo, hemos visto y hemos estudiado qué áreas del conocimiento en 4.0 se han estado utilizando para empresas que se convierten en fábricas inteligentes. Quisiéramos que todo México entramos, avanzáramos al mismo ritmo, pero sabemos que, pues, depende el proceso, con quién trabajo y hacia dónde voy, pues, lo vamos construyendo. pero podemos poner este ejemplo como una pequeña área a Monterrey, qué áreas del conocimiento se utilizan más y podemos ver en la gráfica, en la parte de, de hacia abajo, de abajo hacia arriba, que lo más utilizado son la información, el cómputo en la nube, posteriormente los robots, sistemas autónomos, la ciberseguridad, los sistemas y la simulación, el internet de las cosas, la manufactura editiva, el Big Data y al final la parte de realidad aumentar. Quisiera tomar énfasis, por ejemplo, realidad aumentada o virtual, puesto que son conceptos que requieren cascos interactivos, equipo, hardware, altamente sofisticado para poder utilizar dicha, dicha, dicha información. Pero si quitáramos la realidad virtual o quitáramos los conceptos de dispositivos digitales, pudiéramos pensar, como hoy en día lo hacen muchas empresas bastante grandes, en displays o pasillos digitales donde visualizamos los procesos on touchscreen y podemos hacer un recorrido como una línea de tiempo de procesos de lo que sucede en la planta, hacer filtros de qué es lo más importante, la semaforización de procesos dentro de una, de los sensores, qué es lo más importante, de qué proceso, de qué planta, de qué estación de trabajo, qué es lo que necesito, materiales, el almacén, un sinfín de información. Entonces, la nube es lo más importante puesto que de ahí almacenamos todos nuestros datos y a partir de ahí los podemos visualizar o podemos mandar llamar o este, o sistemizar los procesos para utilizar los equipos que tengamos conectados entre sí. Es una gráfica muy interesante. Sí, muchas gracias doctor y yo creo que aquí lo que resalta es hacia nuestra audiencia es el tema de Industria 4.0. Es una realidad en México, lo estamos viviendo, estamos en el camino hacia allá y bueno, si hay algunos que personas que están acá que todavía no entran, es momento de entrar, tenemos que prepararnos para este momento porque los próximos años veremos cómo explota en nuestro país el tema de Industria 4.0.0, ¿correcto? Así es. Doctor, y hablando de este tema, ¿por dónde le entramos doctor? Oye, ya aterrizamos conceptos y ahora sí, manos a la obra, ¿cuáles serían como los grandes pasos que nos recomendaría doctor para ejecutar un proyecto de estos? ¿Por dónde iniciamos? Bueno, iniciamos prácticamente con el determinar el grado de madurez de la empresa, o sea, realmente decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, contamos con esta, línea de tiempo muy interesante en donde, pues de alguna manera hay que identificar los procesos. Tenemos que hacer, si así fuera, el scouting, la visita a las empresas y ver con qué contamos y qué es lo que estamos buscando como punto uno. Como punto dos, pues el enfoque de ese assessment hacia qué va, o sea, primero, ver qué tenemos. Lo más importante es nuestro, este, la capacitación y la parte cultural de quiénes son, qué tenemos y quiénes, a lo mejor esas personales son tan altamente calificados, pero requieren simplemente a lo mejor una actualización de procesos o de datos. O bien, dentro del proceso o diseño de procesos que tenemos actualmente, pues requerimos un rediseño de este proceso para hacerlo inteligente y posteriormente, qué tecnología contamos para poder de alguna manera hacer un análisis de qué podríamos requerir ya sea en corto o a largo plazo. Avanzando al siguiente punto, pues ya que tenemos, decimos, bueno, de lo que tenemos, cuáles serán los puntos importantes del 4.0 que podamos ahondar, que son los que acabamos de explicar, avanzamos al siguiente y vamos a poder ver los puntos importantes, ya sea que, si es, a lo mejor necesitamos de Big Data o de robots o de seguridad o de cómputo en la nube o de 3D y, pues, realmente debemos identificar a lo mejor de la parte modular, pues hacerlo inteligente. Hemos visitado empresas que dices, oye, tengo una línea de producción, pero lo quiero robotizar y quiero utilizar ciertos robots para que los procesos del movimiento de piezas, este, por supuesto, quiero que manejen TACs y sistemas inteligentes y que a su vez todo vaya interconectado, que sea una línea totalmente orgánica para poder, de alguna manera, avanzar en procesos o identificar errores o, depende del tipo de proceso, el tipo de la planta o de la industria que se esté manejando. Hay tantas áreas que dices, bueno, el 4.0 lo utilizan hasta en la parte humanista, el trato, el manejo con las personas, así como los equipos, los robots, la parte de manufactura, y hay un sinfín de estos puntos. Y bueno, continuando con ese assessment, el siguiente punto sería hacer un diagnóstico, un modelo diagnóstico que contamos y podemos, de alguna manera, a través del diagnóstico, identificar el personal necesario para hacer una capacitación o bien de la parte técnica, hacer ese mapa de ruta para poderlos ayudar a llegar a llegar a la solución de las necesidades. posteriormente, pues bueno, ese diagnóstico, capacitación, pues va a depender de diferentes temas, pueden ser de electricidad, de electrónica, de neumática, de los PLCs, la parte de control eléctrico, la parte de hidráulica básica, la parte de redes o la parte de control de procesos. Entonces, cada uno de ellos, pues vamos avanzando desde las entrevistas con los líderes, el levantamiento técnico de sus instalaciones, la evaluación de su personal, la propuesta técnica una vez que hagamos todos esos puntos uno, dos y tres, para posteriormente hacer una propuesta de valor y que esta propuesta de valor sirva como punto de ejecución o partida para poder decir podemos ayudarte, esta es tu foto de cómo estás hoy y hasta pudiera hacer tu foto en el futuro. Sabemos que, pues, cada institución, pues, maneja sus KPIs de acuerdo a ciertos tiempos y creo que estamos en el momento, realmente, en estos meses hacemos el estudio y la evaluación de los procesos de lo que tenemos con lo que vamos a necesitar el próximo año y también realizamos procesos a manera de módulos, pequeños módulos de construcción para que a lo mejor dices, oye, en dos, tres módulos yo ya completo o en cuatro módulos, hablamos de un módulo de 16 semanas de construcción, entonces pensemos que es más o menos seis meses o cinco meses. Entonces, podemos ayudarlos a construir a través de este asesmo. Y bueno, las fases del proyecto son la actividad clave, yo hablo de módulos de construcción a través de una metodología de procesos ágiles donde podemos tener diferentes actividades, por ejemplo, en el siguiente, avanzando, tenemos, pues, qué actividades que vamos a tener, pues, la obtención de la información de la necesidad, pues, el tema crítico, el proyecto, qué tecnologías tenemos que necesitamos, el nivel de automatización, si has requerido, el nivel de complejidad, el voz de campus, controladores, actuadores, la determinación de todas las habilidades, ese examen, así como cuando estuvimos alguna vez en la universidad y nos pusieron el Ceneval, pensemos en un Ceneval para la empresa donde podamos tener esa presentación roma para poder presentar el resultado de cómo estamos, esa radiografía de nuestra empresa el hoy. Y bueno, pues, por supuesto, hacer todo proceso, pues, requiere de cierta capacitación, a lo mejor tenemos con ese personal, pero requiere de un, de una pequeña ayuda, un proceso que es ahí donde ahorita vamos a hablar de ese, no quiero adelantarme, pero vamos a hablar de ello en el siguiente. Y bueno, ya que tenemos ese diagnóstico, tenemos un reporte ejecutivo que es entregable, posteriormente en ese reporte ejecutivo damos la información y evaluación de esa oferta, las características de calidad, la tabla de resultados, los promedios de aseguramiento de los segmentos tecnológicos, el valor actual, el objetivo, por supuesto, y recomendamos el proceso. Entonces, pues, este tipo de gráficas menciona, pues, el avance de cómo sería un diagnóstico en base a este aceto. Y posteriormente tenemos ese test de tecnología donde a través del test, pues, hacemos o entregamos una evaluación correspondiente a cada una de las tecnologías, si es que hubiera o hubiese de las áreas con las que manejamos. Sabemos que como empresas manufactureras tenemos neumática, electroneumática, hidráulica, la parte de sensores, todos los PLCs o los servosistemas, entre otros. O sea, esto es un ejemplo de tablas en cuestión de, por ejemplo, 20 personas y 6 entre 10 tecnologías a evaluar. O sea, pueden ser esas caminadas y 3 entre 3, o sea, 6 de ellas, pero pueden ser todas las recomendables o las deseables o las necesarias de acuerdo al proceso que ustedes estén manejando. Y bueno, ya que tenemos el todo, pues, vamos a manejar ahora sí la ruta de este assessment que prácticamente es, pues, tener ese diagnóstico, los seminarios y las metodologías en cuestión de implantación de procesos, qué es lo que vamos a priorizar, esa metodología de impartición y seguimiento y, por supuesto, entregar la salida que es el conocimiento, las habilidades, el consolidado de las aplicaciones y porcentajes de ese campo a evaluar. Entonces, ese mapa de ruta es el ejemplo, es la radiografía que, ayudados con ustedes en conjunto, pues, damos el servicio de, a través de Scanda, en la 4.0, acercarnos a todos ustedes y decir, bueno, me interesa, quiero agilizar procesos y, por supuesto, estamos aquí para ayudarlos a todos. ¿En qué temas? Bueno, pues, este, ese, es uno de los temas interesantes de cómo poder ayudar. Muy bien, doctor, pues, muchas gracias, la verdad que es súper interesante y, sobre todo, muy aterrizado los pasos que deberíamos de seguir, este, si estamos apenas incursionando en temas de Industria 4.0. Ahora me gustaría dedicarle un espacio, doctor, a que nos platique, este, cómo podemos específicamente ayudarle a nuestra audiencia en este journey que van a estar viviendo. Sí, bueno, pues, primero que nada, para podernos ayudar es, en contactos, aquí estamos hoy en día y la verdad estamos muy contentos de tener a toda la audiencia y, y precisamente, el, la calificación del personal es súper importante porque lo tengo, pero a lo mejor requiere, dices, no, lo quitamos y ponemos a alguien mal, cuando dices, oye, tiene toda la experiencia, pero él requiere nada más un empujo, una, o sea, calificar al proceso, al personal, para si sabes que requieres de este tipo de procesos en el cual podemos ayudarte en una capacitación o bien, pero el entrenamiento de la fábrica, qué tenemos y cómo podemos ampliar a través de nuestra red de consultores altamente capacitados para la reconversión del proceso de la empresa o bien, los sistemas de, y ambientes de aprendizaje o la mejora con prácticas, yo comento, estamos trabajando también con, con empresas, todos nuestros equipos aquí en el laboratorio son de la marca Festo y la capacitación somos centro certificador de, de todos los procesos con los cuales vamos de la mano con la experiencia también y por supuesto toda la parte de sistemas inteligentes, eso es, como lo comentaba el doctor César, es uno de los puntos o ejes importantes porque no nada más es la parte del hardware, sino cómo utilizo los procesos de hardware hacia llevarlos a un sistema más amigable como es los datos. Muy bien, muy bien doctor. Y, y si vemos ya ese esquema en nuestra oferta, pues volvemos a esa gráfica, pero ya en detalle de cada una de las áreas porque no todo el 4.0 es que tengamos que tener todo porque realmente dices, oye, de ese todo voy por paso, si fuera una empresa gigantesca como lo es Norequía o como lo es Bimbo, esas empresas tractoras que son realmente, pues hay empresas que vienen de Asia y montan su planta aquí en México y pues resulta que requieren personal capacitado para utilizar todos esos equipos de alta tecnología, pero pues nos damos cuenta de que requerimos de ciertas áreas o capacitación que muchas veces las empresas lo que hacen es, pues bueno, no existe, pues los mando a Asia o los mando a Alemania para capacitarles, pero pues aquí ya estamos como centros del 4.0. Muy bien, muy bien, doctor. Y pues bueno, pues ya una vez que tenemos todo identificado el todo de know-how, pues ahora sí venimos ya sea a nivel consultoría de un proceso, pues nos vamos con la parte de capacitación, ¿verdad? Y bueno, y dicen, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde está escándal? ¿Dónde está Smart Lab 4.0? Pues estamos aquí, estamos aquí para ayudarles y bueno, pues no sé, creo que va a haber muchas preguntas. Sí, doctor, a mí nada más me gustaría resaltar justo lo que comentan. Si ven esta gráfica, este slide, estamos visualizando cómo regresamos al modelo original o es muy similar a las áreas de conocimiento de Industria 4.0 y cómo el Smart Lab y Scanda aterrizaron una oferta de valor específica para el área de manufactura alineada a las áreas de conocimiento y visualizamos ahí los aprendizajes virtuales, todo el tema de cómo sacar provecho a lo que actualmente las empresas ya tienen de inversión en términos de software. Un ejemplo de ellos es ya tengo inversión en mi contrato de licenciamiento de Microsoft, cómo le saco provecho para alinearlo hacia todo el tema de Industria 4.0, lo platicamos, todo el tema de Big Data, cómo sacamos un Data Warehouse moderno, pero muy importante y lo mencionaba, doctor, es un tema de que no son cosas aisladas, no son áreas de conocimiento aisladas, es áreas de conocimiento que se van integrando y es donde surge el valor de Industria 4.0 y hablando en temas de Big Data, cómo saco provecho de la nube, pero cómo lo arrojo con ciberseguridad, pero posteriormente cómo empiezo a meter inteligencia artificial para predecir datos, entonces es una serie de ingredientes que tenemos para dependiendo las necesidades que tenga el negocio alinearnos con una solución ad hoc, ¿correcto, doctor? Totalmente, y ya cuando, cómo poder identificar si es un 4.0, pues cuando empecemos a ver un proceso en la planta, en el piso y vemos que estamos arrastrando en la piso la pluma, híjole, por ahí dices, oye, aquí hay algo que no está funcionando y que podemos automatizar, entonces a partir de ahí dices, bueno, los datos, entonces podemos hablar desde la parte de los RPs, hasta el proceso completo de inventarios, ¿no? Es un proceso, una línea o qué tipo de líneas necesitamos empezar, no podemos hacer el todo este, en un año dices, o sea, vámonos por partes, o sea, de ese todo empecemos por bloques para que veas el, porque dices, yo quiero ver mi retorno de inversión de acuerdo al proceso que invertí, lógicamente vámonos por partes, por pequeños procesos que sean escalonados, no querramos comer el pastel de un bocado porque nos vamos a empachar, entonces realmente vámonos por piezas, pequeños modelos, pequeños procesos de construcción, donde podemos empezar por la parte humana, la parte personal, hasta la parte del proceso. Muy bien, doctor, muy bien, pues vamos a dar pauta al tema de las preguntas, vamos a dar unos minutos para preguntas, si no, equipo, ahí están los datos del Smart Factory y también mis datos para que por favor los tengan los guarden para si en el camino tienen alguna duda estamos para ayudarles, entonces abrimos el espacio de las preguntas, no sé Tania si tengamos alguna pregunta. Sí, o equipo, no sé si por ahí hay alguna pregunta, a ver si me pueden apoyar. Si están anotando, aquí veo, a ver un segundo, un segundo, a ver yo les voy a indicar. Sí, si quieren, mientras, sí, si quieren, damos paso a la pregunta, Doc. Claro, vámonos con las preguntas porque sí es, adelante, este, Miguel. A ver, nada más vamos a dar unos minutitos más. Sí, porque muchas veces en lo que van contestando, van escribiendo ahí las preguntas en el chat, este, pues es interesante, dice, sí, y aquí están preguntando que si podemos compartir la presentación, con gusto, escríbanos en el, en el correo porque eso es interesante, recibir a mi compañero Miguel o a un servidor, este, nos escriban y poderles dar mayor información correspondiente, ¿verdad? Sí, y cuenten con eso, de hecho, mientras tenemos algunas preguntas, tenemos una, una dinámica y les tenemos un regalo, ¿verdad doctor? Ay, claro, por supuesto, pues de la dinámica para el regalo, bueno, tienen que saber el regalo por supuesto, tenemos ahí unos cursos, vamos a lanzar un curso de transformación digital, yo le llamo estrategias para la transformación digital, donde precisamente, hablamos hoy del roadmap, pero que más allá de ese roadmap, pues por ejemplo, identificar ese proceso, ver el proceso mismo, pero la parte gráfica totalmente online, digital, donde las, el personal va a poder, pues prácticamente, vivir esa roadmap, cómo es, qué es, de qué se trata, enfocado a la parte de manufactura, por supuesto, para que sabemos que tenemos aquí mucha gente conectada y dices, oye, me interesa, quisiera que me dijeran en detalle el proceso, pues bueno, aquí lo hablamos superficialmente, pero ya en detalle con equipos, con datos, juego de datos, totalmente inteligente el proceso, pues les va a tener la oportunidad de ganar, pues tenemos cinco lugares ahí, en los cuales, pues vas a poder ganar ese curso totalmente gratuito, no importa donde estén, los que están conectados, pues va a ser, va a ser totalmente digital, va a ser online, ¿verdad? Interactivo. Y pues van a tener que contestar algunas preguntas de la encuesta, entonces yo les recomiendo que entren al código QR, contesten la encuesta y pues se puedan ganar ese, uno de estos cursos totalmente gratuito de transformación digital. Buenísimo, buenísimo, doctor, entonces vamos a dar unos cuatro minutitos, cinco minutitos, este, para que nuestra audiencia le demos tiempo para que conteste estas preguntas, son preguntas muy rápidas, como ya bien lo comentó aquí el doctor Salvador, no les lleva más de cuatro, cuatro o cinco minutitos máximo en contestarlas, y bueno, con esto los primeros cinco serán acreedores a un asiento en este curso, para empezar con nuestros primeros pasos. Y claro, el curso, las fechas, acordémonos que en el mes de enero lo vamos a lanzar, para que no se preocupen, no es en diciembre, porque sé que todo el mundo hace sus viajes, pero podemos, si dices, oye, antes de que tome el curso, quiero que escanda y ustedes vengan a visitar nuestra empresa, porque queremos recibir la retroalimentación, un proceso, este, ver en detalle, porque son, cada, cada empresa, cada dolencia, yo le llamo la dolencia, tenemos que, tiene que ser atendida, ¿verdad? Mientras contestan, doctor, ya nos llegó una primera pregunta, a ver si nos pueden ayudar a darnos su punto de vista, nos preguntan, ¿por qué se habla de una convergencia entre OT e IT? Creo que sí lo platicamos durante la, durante la charla, pero me gustaría que contestáramos la pregunta, doctor. Desde su punto de vista, ¿por qué se está hablando de esa convergencia, doctor? Sí, porque hablamos de sensorización, digitalización, interactividad con los equipos, o sea, realmente si vemos una fábrica manufacturera 3.0, vemos que todos los procesos son mecánicos, todos los procesos van de un punto a otro y es una secuencia, pero ya la parte de la convergencia, ya utilizando los datos, como lo mencionaba el doctor César, pues ya va más allá de manejar estos datos, viene la sensorización y a través del manejo de los datos, puedo con inteligencia artificial y con todos los conceptos del 4.0, pues hacer esa convergencia digital a visual, convertir la convergencia de todos los datos, la minería de datos, o sea, realmente la sensorización y digitalización viene del no tener una tabla de Excel, sino que sea, más que una tabla de Excel, es un ejemplo, pues llevarlo a un proceso totalmente como un RPA, que es un robot process automation, ¿no? donde el proceso mismo, pues son bots o son robots que me van a hacer el proceso que normalmente yo estoy haciendo, arrastrando la pluma, arrastrando o llenando celda por celda un proceso, es un ejemplo, ¿no? Entonces, totalmente digital, inteligente, autónomo y que aparte me dé una alarma de un proceso cuando no necesariamente tenga que estar en piso para identificar el proceso mismo, sino desde la comodidad de la oficina del director, puede ver el proceso y puede recibir la alarma y puede ver qué sucede dentro de esta misma, ¿no? Entonces, son dos cosas que, pues, brincar o pasar de un punto a otro, pues lleva este tipo de procesos que por eso es el 4.0 y ya hablamos de un quinto, que esto ya continuará en nuestra siguiente charla, ese que es el 5.0, puesto que ya estamos aplicando robots y visualización con cámaras, robots y cámaras, que esto ya realmente está aplicado en Japón. Pero bueno, ese es el 5.0 que todo el mundo se habla y hablan de otro tema que es metaverso, que realmente el metaverso es toda la parte visual, convertirla ya totalmente digital, donde las fábricas digitales, visuales, podemos tenerlas en un espacio donde podemos ver el mismo proceso, pero totalmente digital. Nos acabo de llegar otro tema que también. Otro tema súper interesante y muy en boga, doctor, que ya tendremos un espacio para otra charla con Escanda. Doctor, nos llega otra pregunta, nos preguntan cuál es alguna de la nube recomendada para implementar los proyectos de Industria 4.0, doctor, no sé si nos puede ayudar a poner su punto de vista, si quiere, a mí me gustaría participar en esta, en esta pregunta, mi punto de vista es que yo creo que todas las nubes son muy buenas, yo creo que tenemos que hacer una evaluación dependiendo los requerimientos que tenemos, porque si yo hago una comparativa técnica entre cada una de las diferentes nubes se parecen mucho, realmente se parecen mucho, entonces yo creo que más bien tenemos que pensar o la recomendación sería hacer justo lo que el doctor nos platicó, hacer el asesmen, analizar dónde estamos, cuál es nuestro modelo de madurez y basado en eso seleccionar la nube que haga más fit a las necesidades que tenemos, esa sería como mi recomendación. Doctor, no sé cuál sea su punto de vista. Es totalmente, o sea, realmente el manejo de los datos, el proceso, realmente todos, es como decir que software para, es recomendable si es Siemens o es N o Y o Z, marcas realmente, mientras a mí me den la solución que estoy buscando, es transparente para mí. Yo me voy más sobre el proceso, si me está dando la solución, adelante, y si no, pues el que sigue. Muy bien, muy bien, doctor. Pues nos quedan escasos tres minutos para cerrar nuestra sesión, doctor. Yo quiero cerrar la sesión agradeciéndole su intervención, agradeciéndole al doctor César, al doctor Salvador y a toda nuestra audiencia y a todo el equipo que está tras bambalinas aquí atrás de esta charla con Scandam. Muchísimas gracias. No sé si quiere dar un mensaje de cierre, doctor César y doctor Salvador. Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, la verdad, este espacio de comunicación, como buen misionero de la tecnología, pues gracias, estamos aquí para apoyarlos, para ayudarlos, Scandam, Smart Factory Lab en conjunto, pues buscamos las soluciones y estamos, les damos mucho las gracias. espero que esta charla sea de abrir otra ventana más al conocimiento de sus empresas. No sé si quiera mencionar algo, doctor. Igual, Miguel, sí, y pues nos podemos extender bastante y yo creo que pasemos de la charla, sí, con Scandam a trabajar juntos con Scandam y el laboratorio, conectarnos para hacer estas convergencias operativas, tecnológicas, de IT y pues para eso estamos, para dar el servicio y no dejarnos nuestra charla que pues sí bastante nutritiva, pero es nuestro inicio, es una buena conexión por eso, gracias por este tiempo, espacio, porque con mucha pasión es explicarles y sobre todo darles ese conocimiento para que sean ustedes quienes lo ejecuten y pues nos busquen con Scandam para ello. Muchas gracias, doctores. Antes de despedirnos, doctores, dos últimas de así de 30 segundos nos preguntan en su experiencia qué tan alineada está la industria mexicana a lo general al modelo de la industria punto cuatro, cuatro punto cero descrito. ¿Cómo lo ven? Está, vamos muy bien, la verdad, se habla de un, buscamos hoy en día con, bueno, a nivel estado, pero México, Guadalajara, Monterrey, van en buenos pasos, en buen camino, lo que sí queremos es que suceda, hagamos que suceda realmente, porque muchas veces con el miedo al decir, bueno, va a tener a lo mejor un costo, pero ese costo va a ser reflejado con el resultado del proceso. Créanme que sucede, funciona, ese dar, ese siguiente paso es súper importante, pero estando con las personas correctas en el momento correcto, créanme que sucede, todo el mundo habla en aquí, de este lado, hablan de el nuevo Silicon Valley en México, que quiere ser todos los, el gobierno quiere estar como en Silicon Valley, pero yo lo he visto, he viajado, me encanta viajar a México y ver todos los procesos, visitar empresas, se han acercado con nosotros gente del estado de Hidalgo a querer automatizar procesos en los parques industriales, y los parques industriales es donde vemos que crece, que se crece bastante, y bueno, vienen empresas de todo el mundo a México precisamente para pues automatizar, digitalizar procesos que ya los traen, pero ahora requieren esa mano de obra altamente calificada, entonces no hay que quedarnos atrás, puesto que podemos hacerlo y lo podemos lograr. Dos preguntitas más, doctores, la primera es ¿cómo determinamos la madurez de la empresa para la nube? A ver, doctor César, si me apoya en esa parte. Estás en mute, doctor César. Bueno, pero la madurez del... Sí, adelante doctor. Ok, sí, la madurez de la empresa para la nube, bueno, pues más que madurez es utilidad, ¿sí? Porque a veces creemos que la nube es solo almacenar datos, entonces nos falta más conocimiento, ¿sí? Y generar la necesidad. Entonces, si tenemos un grado, si vemos una curva, ya estamos en el top, ¿sí? Ya no, ya, ya las empresas ya están involucradas, ya ven la necesidad, están perdiendo el miedo de, por la información, oye, ¿quién va a ser dueño de la información? Porque yo te la pongo y luego me la puedes quitar, tienes acceso. pero, si tenemos ya, estamos en la punta de, para, eh, empezar a aprovecharla al máximo, como digo, las empresas ya le están apostando bastantes en todas las compañías, eh, tanto mexicanas, colaboración, traen a gente extranjera para hacerlo. Yo creo que es bastante madura ahorita nuestra empresa para allá usarla, ya la implementó, ahora necesitamos gente con esas competencias para aprovecharla. Muchas gracias doctor, yo desde mi punto de vista Luis, te podría comentar que si hay varios métodos, varias formas de medir el nivel de la madurez, con mucho gusto te comparto un correo, este, para compartir tu información e incluso, si me lo permite, nosotros como Scanda podemos medir el nivel de la madurez que tu, que tu empresa tiene y cuenta con eso y también alineado con lo que dijo el doctor César, ¿no? O sea, también debemos de estar alineados en ese sentido. La última pregunta, ¿qué recomiendan para los equipos de trabajo donde hay resistencia al cambio? Este, ahí me gustaría arrancar a mí, doctores, si me lo permiten, ahí la recomendación, Elizabeth, hay diferentes metodologías para, para gestión del cambio, nosotros en Scanda nos apoyamos de, de Proci, de Prozai, es, es, es una empresa de investigación que tiene muchísimo material, muchísimo conocimiento, más de 20 años de conocimiento en gestión del cambio, tenemos nosotros una oferta y un equipo este, que, que se encarga de justo la gestión del cambio, entonces, sería la recomendación, también si me lo permites, te comparto información de la metodología, algunos tips y, y si, y si me lo permites, pues con mucho gusto también te podemos ayudar como empresa. No sé, doctores, si para el cierre quieran contestar algo o complementar la respuesta. Pues que, pues gracias, gracias por todo, la verdad, el complemento es el apoyo, estamos aquí para apoyar, si ya contestaron su encuesta, con gusto, esperemos vernos muy pronto, los ganadores en el taller de transformación digital que inicia en enero, y, y bueno, pues aquí estamos para apoyar lo que necesiten, a través de, de Miguel, de un servidor, del correo del Smart Factory Lab, podemos, este, comunicarnos con todos, ustedes ya en detalle, acérquense a nosotros, este, con Miguel, para podernos de ahí, partir, en ver una solución, a lo mejor en este momento, dices, bueno, no lo, no tengo la duda, pero ya en el proceso, ahí es donde surgen las dudas y es donde podemos ayudarles. Muchísimas gracias, doctores, muchísimas gracias, audiencia, yo reitero, mi mensaje de cierre, muy alineado, lo que dijo César, esta charla es el inicio, esta charla es para abrir boca y para ponernos en acción. Si no ponemos acción y si mañana no empezamos a accionar, de nada sirvió esta charla, lo cual la invitación es accionar. Muchísimas gracias por su tiempo, doctores, bonita tarde a todos. Buenas tardes a todos y un gusto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.